¿Qué pasa gente? ¿Qué tal? Bienvenidos a un nuevo vídeo, bienvenidos de nuevo al canal y hoy vamos a hablar un poquito sobre lo que para mí es una de las criaturas más impresionantes que tenemos en el planeta. Se trata de un pequeño saurio que a pesar de no superar el metro de longitud ha sido capaz de vivir entre las criaturas más grandes y más impresionantes de nuestro planeta. Este animal ha sido capaz de vivir en la época de los dinosaurios, incluso antes de la aparición de los dinosaurios, ya teníamos tuataras en nuestro planeta. Estos pequeños saurios endémicos de las islas de Nueva Zelanda son los únicos supervivientes del género taxonómico Esfenodon. Están más emparentados genéticamente con los antiguos dinosaurios que habitaban la Tierra que con los vertebrados o con los saurios que tenemos actualmente. Estas impresionantes criaturas son capaces de ralentizar su metabolismo y de pasar largas temporadas sin alimento, pueden pasar más de un año sin comida. Y adaptar su metabolismo en épocas de escasez para bajar los recursos metabólicos al mínimo. O sea, pueden estar muchísimas temporadas muy largas prácticamente sin sin moverse, sin sin vida, por así decirlo. O sea, manteniendo las constantes vitales al mínimo, manteniendo su metabolismo en lo más bajo que pueden. Este es uno de los factores de que sean tan antiguos y lleven tantísimos años viviendo en nuestro planeta. Con la llegada del ser humano estuvieron a punto de extinguirse, hasta el punto de que quedaron, me parece que quedaron ocho ejemplares. Y a partir de ahí es donde han ido sacando, han ido repoblando y ahora mismo está bastante más controlada la población de Tuataras en Nueva Zelanda, aunque sigue estando en un estado muy crítico. Pero bueno, más o menos van sacando más ejemplares, los van reintroduciendo y están en un programa de conservación impresionante. Estos animales pueden vivir muchísimos años. Hay datos de un macho que tuvieron en cautividad durante 110 años y con 110 años seguía fecundando hembras y seguía dando perpetuidad a su especie. La reproducción de estos saurios es mucho más complicada y mucho más compleja que la de muchos otros reptiles actuales. Tienen una gestación, o sea, la gestación en el interior de la madre dura unos ocho meses más o menos. Y luego la incubación de los huevos ponen entre 9 y 15 huevos más o menos. Algunos pueden poner incluso 20 huevos. Pero la incubación puede durar hasta 16 meses, 16, incluso 17 meses de incubación. Esto debido a las frías temperaturas de Nueva Zelanda tardan todo ese tiempo en poder desarrollarse y poder nacer las nuevas generaciones de Utuatara. Es muchísimo tiempo en comparación con otros reptiles. Prácticamente es tres veces más que cualquiera de los otros reptiles. También se hace más complicado porque las hembras no es como otros reptiles que pueden hacer puestas incluso varias veces en un año. Las hembras de Utuatara tienen que pasar mínimo dos años, dos años y algo, para que puedan volver a producir huevos y puedan volver a ovular y volver a realizar otra puesta. Sin embargo, los machos sí que tienen posibilidad de reproducirse con todas las hembras que puedan durante muchísimo tiempo. Yo os digo, hay un macho de 110 años que sigue dando perpetuidad a su especie. Lo que sí tienen en común con muchos reptiles es que desde que nacen, bueno, desde que la hembra pone los huevos, el nido es abandonado. Entonces, desde que nacen los pequeños ya tienen que buscarse la vida por sí mismos. Son carnívoros y su dieta se basa, prácticamente toda su dieta durante toda su vida se basa en insectos. También pueden comer algún invertebrado un poco más grande, algunos mamíferos pequeños, pero su dieta es insectívora, casi al 100%. Estas criaturas tienen un tercer ojo en el interior del cráneo con su iris, con su retina, con todo lo que es un ojo, que lo tienen solo durante las primeras etapas de su vida. Cuando crecen en unos meses se cierra y ya no hay más estudios, no sabemos para qué sirve ese tercer ojo que tienen, solo sabemos que con el tiempo se cierra entre las escamas y no se ve. O sea, cuando ya llegan a una cierta edad se cierra su cráneo, sus escamas y ya no se ve ese tercer ojo. Yo personalmente quiero creer que es similar a los iguánidos, que lo utilizan para termorregularse y para no sobrecalentarse, pero ya os digo, no he visto más estudios sobre eso y no puedo concretar más. También es muy interesante su dentadura única, ya que los dientes salen directamente desde la mandíbula, desde el cráneo y es todo una sola pieza. Los dientes están muy afilados y encajan unos con otros como si fuese una forma de tijera. Cortan todo lo que llevan a su boca, lo cortan como si fuese una tijera. Y bueno, bicheros, tampoco quiero complicarme mucho con este vídeo porque no se me dan bien hablar de términos científicos y quiero hacer vídeos que todos podamos entenderlo sin utilizar palabras demasiado complicadas y sin complicarme demasiado, porque ya os digo, es un asunto bastante complicado porque hay muy pocos estudios al respecto, entonces no hay donde buscar información. Yo lo que sé es porque me gusta mucho este tipo de animales y la verdad es que he leído todo lo que he podido sobre ellos. Si queréis que haga más vídeos sobre ellos, dejádmelo en los comentarios y os contaré todo lo que pueda contaros sobre las tuotaras. Así que nada, bicheros, si os ha gustado el vídeo, darle like, suscribiros, comentarlo, compartir y todas esas cositas que le agregan unos días. Un abrazo, bicheros, nos vemos en el próximo vídeo.